Algunas historias sobre los personajes más siniestros que hayan existido suelen tener algunos componentes un poco diferentes al resto de las historias. El primero de ellos es el componente real, la historia verificable y documentada. Después vienen aquellos acontecimientos que quedan como posibles acontecimientos, pero que no se han podido comprobar. Y después viene otro componente, la imaginación popular o la versión creada para afectar la imagen de esa persona. Un claro ejemplo es Gilles Deray. Gilles Deray, de ser el mariscal de Francia, el hombre fuerte, el protector, el garante de aquella corona francesa, se convierte en un monstruo que devora niños. En buena medida la historia fue creada para hacerlo pedazos, para tener algo con que enjuiciarlo. Si bien era un hombre disoluto y probablemente de una preferencia homosexual que en aquella época era muy mal visto, lo que es una realidad es que buena parte de su historia fue inventada para poderlo enjuiciar apropiadamente y que no hubiera problemas con los demás monarcas porque era un señor feudal, era un caballero, era el mariscal de Francia. Así es que hay un componente verídico, hay un componente imaginario y hay un componente creado. Probablemente en muchos otros casos ocurra lo mismo. Si usted ha recorrido el canal se dará cuenta que en algunas historias de pronto el personaje histórico aparece con una crueldad inenarrable, pero al analizarlo históricamente y en su contexto lo vemos de una forma diferente. Este caso que vamos a platicar con usted hoy es un caso que si bien no es tan antiguo como los que he mencionado, es un caso que en últimas fechas ha dado mucho de qué hablar. El caso de la vampira del Raval o la vampira de Barcelona o Enriqueta Martí. Un caso que en últimos años ha sido estudiado una y otra vez y que se presenta con varios componentes que hacen dudar de la veracidad del relato original. Si se queda conmigo, platicaremos primeramente la historia original, la que se contó, la que hizo que más de uno sintiera un escalofrío. Y luego veremos las opiniones que en épocas más recientes han intentado desacreditar esa primera versión y usted saque sus conclusiones. Comenzamos. Antes de entrar en tema, déjeme darle una idea de cómo era Barcelona a principios del siglo XX. En general, la comunidad autónoma de Cataluña era un lugar que al igual que muchos otros lugares de España y de toda Europa estaba saliendo de numerosas guerras. Las guerras carlistas, las guerras napoleónicas, la esta, la otra. Aquello había sido territorio de muchos conflictos. Pero además de esto, Barcelona como tal era una población sumamente poblada. De acuerdo con el censo de 1910, Barcelona tenía 580 mil habitantes en un territorio de unos 102 kilómetros cuadrados. Le doy una referencia. La Ciudad de México, una de las urbes más grandes del mundo, tenía 790 mil habitantes en un territorio de casi 1500 kilómetros cuadrados, casi 15 veces más territorio y apenas unos 200 mil habitantes más. Eso le da una idea de lo poblado que era aquello. Pero además de esto, la ciudad estaba dividida por estratos socioeconómicos. De tal manera que una buena parte de la urbe estaba ocupada por residencias, palacetes, palacios y numerosos conventos. El resto, principalmente la zona conocida como el Raval, estaba ocupado por la demás población. De tal manera que el asentamiento humano era increíblemente denso, pero además se había presentado un crecimiento totalmente anárquico. No había traza urbana como tal. La traza urbana estaba en la zona bonita, pero en la zona pobre, en la zona del Raval, la traza urbana era errática completamente. Conforme había ido creciendo aquello, se habían ido provocando estos pequeños callejones, callejuelas, pasillos intrincados, que realmente se antojaban peligrosos y complicados. Para colmo de males, algunos años antes se había comenzado a construir la famosa Vía Laietana, una avenida principal que cruzaría la ciudad y cuya construcción provocó la demolición de más de 2.000 casas. Si bien hay que ser realistas, varias de las casas que fueron demolidas eran palacios pertenecientes a personajes ilustres, otra buena parte eran casas que ocupaba la gente pobre. Y estas no fueron repuestas. No se les asignó una nueva vivienda, simplemente se les echó a la calle y cada quien salvese como pueda. Esto llevó a que la situación se volviera sumamente tensa. Existe un fenómeno de tensión social que puede desembocar con facilidad en una crisis de seguridad y de control. Un claro ejemplo es la Revolución Francesa, la acumulación durante años de la pobreza y las desigualdades sociales llevó a aquello. Bueno, Barcelona estaba en una situación parecida. Esto llevó a que, por ejemplo, en una casa común pudieran habitar hasta 50 personas. Sí, era increíble. Se podía alquilar la parte de abajo de la escalera para que alguien durmiera ahí. Se podía alquilar la parte de atrás, debajo del baño, en un hueco que había. En la azotea se habilitaban algunos pocos techumbres donde podría dormir alguien. Vagabundos, ebrios, enfermos, abundaban por todos lados. La tuberculosis hacía de las suyas y sumado a esto, la cercanía con el puerto atraía todo tipo de problemas. Barcelona estaba llena también de pequeños delincuentes, trinqueteros como les llamaban, quienes estafaban, robaban, te quitaban la cartera. No eran grandes asesinos ni la gran escuela, pero era una plaga por todas partes. Además de esto, las enfermedades venéreas eran cuño corriente y los servicios médicos muy limitados, de tal forma que había una tensión social enorme. Es de señalar que en el año 1909 hubo un estallido social, la famosa semana trágica, cuando las personas se rebelan ante el gobierno que quiere enviar a los hombres de la comunidad al frente de guerra en Marruecos para apoyar, sí, estaría bien decirlo, para apoyar a las empresas de ultramar que estaban teniendo problemas con las comunidades marroquíes y en la zona del Rif. Esto provoca que haya mucha tensión porque había una forma de evitarlo. Si usted tenía seis mil reales, podía pagar una dispensa y no ir a la guerra. Si usted tenía dinero, podía pagarle a alguien para que fuera en su lugar a la guerra. Pero si usted no tenía con qué pagar, simplemente iría o iría. Esto llevó a que hubiera un levantamiento por parte de la población civil que terminó en una balacera y en la muerte de más de 150 personas. Pero además de esto, también hay una constante rumorología. Hay un problema frecuente porque desde tiempo atrás, probablemente desde 1906 o 1905, se había corrido el rumor de que se perdían niños. El rumor era muy variado. Los niños eran secuestrados para comérselos, para prepararlos en brebajes, para todo tipo de cosas. La realidad es que además, sí había niños perdidos por todas partes. Y esto tenía una explicación lógica. El 18% de la infancia no llegaba al primer año. Del total de niños nacidos, alrededor del 17% no llegaría al segundo año. Y alrededor de un 11% no llegaría a los cinco años. Así es que sí, había una mortalidad infantil tremenda. Por otro lado, si usted tiene la idea de que la infancia en aquel entonces era vista con los mismos ojos con los que le vemos ahora, en donde un niño tiene un papel preponderante en la familia y las atenciones van encaminadas para allá y la salud pública va encaminada para allá, por lo menos en teoría. En aquel momento no era así. El niño, si se moría, se le enterraba y punto. Pero no era tan valuada la posibilidad de sacar adelante al niño. Seamos ciertos. Con la posibilidad de que muriera, así es que comienza esta rumorología. Se calcula que había 40 niños perdidos al mes. No se sabe con certeza. El hecho es que estos rumores van creciendo y hacen que haya mucha incomodidad. En ese entorno es en donde se desarrolla esta historia que le estoy platicando. Teresita, ¿dónde estás? Estamos ya en febrero de 1912. Unos días atrás, el gobernador civil, un hombre de apellido Portela Valladares, ha salido a explicar que todo aquello de los niños perdidos no era sino un mito, una fantasía popular, que no era cierto. Y, por supuesto, que no había tal cosa como que los niños eran robados para preparar brebajes que se vendían a la nobleza o a la burguesía o a las clases altas para curarse de la tuberculosis. Portela Valladares explicó que no había mayores declaraciones al respecto y que todo era más bien una fantasía. Podría parecerlo, porque de hecho no había reportes de desapariciones en el sentido formal. Pero no pierde usted de vista que un buen tanto de la población era absolutamente iletrada, que vivían en condiciones de mendicidad o de extrema pobreza, que muchos de ellos abandonaban a los críos en algún parque o en la puerta de una iglesia por la imposibilidad de mantenerles. Entonces, si era cierto o no era cierto, es muy difícil saberlo a esta distancia. Lo que es un hecho es que la tuberculosis estaba haciendo estragos en la sociedad de aquel entonces y, tanto en la pobreza como en la riqueza, aquello era terrible. La diferencia es que las personas acaudaladas podían pagar tratamientos que resultaban exóticos, como por ejemplo beber sangre fresca. Se creía que bebiendo sangre fresca se recuperaría en parte lo perdido, porque la tuberculosis provocaba una tos terrible y que saliera sangre durante estos ataques de tos. Así es que se bebía sangre recién salida del matadero. La hipótesis popular decía que también la sangre de los niños podía ser bebida. Tras las declaraciones del buen amigo Portela Valladares, la cosa se tranquiliza un poco. Bien. Hasta el día 10 de febrero de 1912, porque ese día ha comenzado como cualquier otro. Hasta que de pronto comienza a ver un griterío bárbaro en la zona de Raval. El griterío es porque se ha perdido una niña, Teresita Guitart. La Teresita Guitart con Ghost es una niña de cinco años. Ha salido con su madre a hacer las compras. Habitan en una casita que está en la parte alta. Abajo hay otros tres o cuatro pisos. Hay que subir una escalera. Vive con su madre, su padre y un hermano mayor. Ese día acompañó a mamá. Ambas van caminando por la calle y la madre es muy celosa de su niña. No la suelta de la mano. Cuando llegan a la compra, compra lo que tiene que comprar. Lo pone en el saco del mandado que se cuelga del brazo y viene de regreso siempre con la niña agarrada de la mano. Es una niñita. Es inquieta. Le gusta ver todo. Tiene unos ojos fascinados porque ve cosas formidables. No pierda de vista que aún cuando vivía con papá y con mamá y estaba más o menos bien cuidada, no era gente pudiente. Así es que cuando había un dulcecito era muy rara vez y cuando había un juguetito era todavía más rara vez. Por lo tanto, va con los ojos de plato viendo todo a su alrededor. Están llegando a casa cuando mamita se encuentra con una amiga. Es una vecina y como de costumbre detiene la marcha un instante para ponerse al día. El cotilleo, chafardería, como usted quiera llamarle, chisme, era muy común. Y se ponen al tanto. Están platicando acerca de lo que ocurrió en tal parte de lo otro, de lo de allá, de lo demás acá. Y mientras tanto, la niña está ahí agarradita de la mano. Están prácticamente en la escalera de la casa, por lo que de pronto la madre cuando siente que la niña se suelta, la mira y piensa, va para la casa. Y espera que suba a la escalera y arriba está el papá esperándole. La señora aquella, la madre de Teresita, guitart con gosto, sigue platicando con la amiga. Es algo muy frecuente. Es un rato de esparcimiento, ponerse al día. Cuando termina de aquello, toma su saco del mandado y sube la escalera. Cuando llega arriba, está sacando las cosas y voltea a ver a su esposo y le pregunta dónde está Teresita. El esposo responde contigo. Ella responde no, no, ya subió. Que no, que no ha entrado. Ambos en ese momento dejan lo que están haciendo y les cae el peso enorme de que la niña no está en la casa. Comienzan a ver ahí en el espacio. No es muy grande, es una casa económica, es una casa de personas con pocos ingresos. Así es que deben de ser cuando más dos cuartos y ahí no está. El padre baja corriendo las escaleras, viendo para todos lados, preguntando, gritando. La madre baja y grita frenética. ¿Dónde está mi hija? Se acercan las conocidas del barrio, las comadres. Toda la gente comienza a buscar. Se arma rápido una búsqueda por aquí, por allá, por allá, por allá y no hay nada. El griterío es tal que aparecen los agentes del orden preguntando qué sucede. Se les informa que se ha perdido una niña. La búsqueda continúa, obviamente, pero al caer la tarde no se ha encontrado nada. La noticia cunde como pólvora. Antes de que anochezca, hay un reportero de la prensa local con los padres. A la mañana siguiente, la noticia está en todos los diarios que se publican en Barcelona y en algunos que están más allá. La niña perdida. La niña se ha extraviado. Teresita, ¿dónde estás? Teresita, por aquí. Teresita, por allá. Hay una sensación tremenda en el ambiente, porque apenas, pocos días atrás, el querido gobernador había dicho que no ocurría nada y que esto era una fantasía. Y ahorita está perdida Teresita. Aquello es muy grave. Se da la orden por parte del gobernador de encontrarla a como de lugar. Así de simple. Se organizan batidas, es decir, grupos de agentes que van recorriendo aquellas zonas tan intrincadas en los callejones, huecos, pozos, en el puerto para ver si la encuentran. Según se contaba en la época, también visitaron los centros de vicio, los centros de prostitución, porque había también el rumor de que las personas jóvenes, los niños, eran vendidos para tal fin. No la encontraron. Teresita, guitart con ghost, estaba perdida. El hallazgo y la casualidad. Quiera la suerte que en la calle Poniente, número 29, segundo entresuelo, vive Claudina Elías. Es una mujer muy dada a sus tareas del hogar, muy dada a lo suyo. Y también, por qué no, un poco también a la bartería y a platicar y a cotillar con las amigas y con los conocidos. Y se lleva de película con los con el marido y la mujer que viven al lado en una colchonería. Y se conoce perfectamente también al que vive en el 3 y al que vive allá abajo, cruzando la calle y al de enfrente y de todo sabe su vida y obra, menos de esta mujer tan rara que vive abajo. Ahí mismo, en la calle Poniente y en el número 29, pero en el 1a vive una mujer de lo más extraña. A Claudina nunca le ha gustado, nunca le ha caído bien. Vive con un hombre ya muy mayor, con un niño y una niña. Ella a veces los ve por la ventana. Su ventana está un poquito en alto y desde ahí puede ver la ventana de aquella mujer extraña. No le agrada para nada. Las pocas veces que ha hablado con ella siempre es muy cortante y además ha de dedicarse a algo muy feo, porque por la mañana la ve como sale toda harapienta y apestosa y luego regresa y por la tarde sale vestida con trajes de plumas, con elegancias. Aquello está muy raro y el pobre viejo ahí vive encerrado cuando está, porque a veces ni está y los niños menos. Esos nunca salen. Qué pena, qué tragedia. Pero el 17 de febrero del año de 1902, la buena Claudina Elías, como de costumbre, echa su rondín por la ventana. Y lo que ve, le sorprende, porque ve una carita nueva asomada a la ventana. La niña de siempre y una carita nueva. Es una carita pequeña, no tiene pelo, totalmente cortado el pelo. Pero no es el chiquillo que ha estado ahí. Ella los conoce bien, los ha visto. Se entiende que pasa un buen rato del día viendo por la ventana, pero el caso es que esa no estaba. Le alarma aquello, por lo que desciende y espera. Cuando aparece la vecina, a la que todos conocen como Enriqueta, se acerca y pregunta hola, ¿cómo estáis? Y haciéndose la que no sabe de qué le habló la virgen. Le pregunta y tenemos visitas. A lo que la mujer aquella cortantemente responde que no. Se da la vuelta, sigue su camino y cierra la puerta. Esta mujer, ante semejante desplante y ante semejante duda, acude a la colchonería. Con el matrimonio allá, sus amigos. Ante quienes expresa su preocupación, ¿por qué ha visto la carita nueva? Y cuando aquellos preguntan, ¿y? Ella responde, ¿y qué tal que es la Teresita Guitart? El hombre de la colchonería conoce a un guardia, al que va a visitar y le platica que en el entresuelo 1A del número 29 de la calle Poniente han visto una niña sospechosa, que bien podría ser Teresita Guitart. Este agente va con el brigadista, su superior, y le platica lo que le han dicho. Y este a su vez va con el otro superior. El caso es que les toma 10 días ir a investigar. Aunque usted no lo crea. Así de ágil era la policía en ese entonces, que les tomó 10 días ir a tocar la puerta y preguntar qué había. Sería hasta el 27 de febrero que los agentes llegaron al entresuelo 1A del número 29 de la calle Poniente. Tocan la puerta, es por la mañana, la puerta se abre, hay una mujer de aspecto desaseado, como que se acaba de levantar, como que todavía está medio dormida. El agente le pregunta si puede pasar. La mujer responde, ¿por qué? Y él insiste, tenemos una denuncia de que en este departamento hay gallinas. Un invento muy ingenioso. Estaba prohibido tener animales vivos en esa zona. Ella responde, eso es absurdo. ¿Quién ha dicho semejante cosa? A lo que el guardia insiste, tengo que pasar a verificar. La empuja y entra. Y es que el guardia ha visto desde la puerta dos caritas asomadas en una habitación al fondo, mirando por la puerta entreabierta. Con esto le basta para entrar. La mujer le grita, oiga, pero tiene que traer una orden. A lo que el guardia no hace caso, no escucha ni quiere saber nada, mientras otro guardia se acerca y detiene a la mujer. El primer guardia se acerca a la niña más pequeña. No tiene pelo, se lo han cortado a rape. Y le pregunta a bocajarro, ¿cómo estás bonita? ¿Cuál es tu nombre? La niña responde, aquí me dicen que me llamo Felicidad. ¿Y no será que te llamas Teresita? Así me dice mi mamá. Hay un momento de zozobra. El guardia insiste, ¿eres Teresita Guitart? Sí. Inmediatamente hay esta sensación de, resuelto el caso. La mujer aquella insiste, yo no sé, yo no sé, yo la encontré en la calle. Su argumento es que la niña estaba perdida, llena de piojos, toda andrajosa y que dos días antes la ha encontrado y la ha llevado a casa para que no estuviera perdida por ahí. La niña responde que no, que ella le cortó el pelo, pero que ya tenía más días. La otra niña que está ahí, cuando le preguntan cómo se llama, responde que se llama Angelita. La mujer aquella les dice, esa es mi hija. Angelita guarda silencio, pero han encontrado a Teresita Guitart y no ha sido por otra cosa más que por una enorme casualidad. Verá, aquel día 17 de febrero, 10 días atrás, mientras la querida Claudina Elías estaba viendo por su ventana a ver qué veía en la ventana de la otra vecina, pudo ver las niñas, pero no fue algo planeado. Enriqueta solía salir como cada mañana y dejar a las dos niñas encerradas con llave en una habitación que no tenía ventana. Pero ese día, por las prisas, olvidó poner la llave. Así que la puerta entreabierta permitió que las dos niñas salieran a asomarse a la ventana. Momento en el que Claudina las ve. Casualmente en ese momento regresa Enriqueta, les da unos pellizcos y unos golpes y las vuelve a encerrar. Una obra de la casualidad hizo que Claudina estuviera en su ventana y que las niñas también. Extraño, ¿no cree? Pero el hecho es que es detenida, llevada a la jefatura de policía, en donde comienza el interrogatorio. La mujer asegura su explicación de que había encontrado a la niña. Y en cuanto a la otra niña, asegura que es su hija. Pero conforme comienzan los testimonios, aquello se vuelve muy extraño. Comenzando con que la mujer que estaba ahí no era ajena a la policía. Su nombre era Enriqueta Martí. Enriqueta Martí era una mujer de 43 años, oriunda de Sanfeliu Lobregat, hija de un hombre que era conocido como El Lindo. Su padre, una buena persona por cierto, era un campesino, un hombre de monte, un hombre de campo abierto. Había nacido allá en Sanfeliu y desde muy temprana edad quedó huérfana de madre. La madre murió poco tiempo después de su nacimiento. El padre se había encargado de criarla y de enseñarle algunas cosas que le serían útiles en la vida. La herbolaria sobre todo. Saber de las hierbas, saber de los remedios, saber de las dolencias, cosas que la gente de campo sabía antiguamente y el padre se lo enseña. Como se dice allá, era una familia payesa, es decir, gente de campo. La historia de esta mujer cambiaría dramáticamente cuando una familia acaudalada de Barcelona va a pasar un verano a Sanfeliu. El hecho es que esta familia tiene varios hijos y requieren una cuidadora, una niñera, y contratan a Enriqueta. Enriqueta resulta ser una chica excelente, en aquel momento tendría unos 15 años, cuidadosa, gentil y que sabe de remedios. Se sorprenden al descubrirla curándole una herida al niño que se había hecho al rasgarse con algo y ella le está aplicando una serie de compresas de hierbas que ha masticado y con su saliva se las ha aplicado. El niño se cura rápidamente. Al término del verano, aquella familia de un acaudalado arquitecto barcelonés decide llevar consigo a Enriqueta a la gran ciudad. En ese entorno es que Enriqueta Martí conoce al mundo, conoce a la sociedad de Barcelona, conoce a las clases sociales altas, adineradas y se vuelve muy popular, porque además se corre la voz de que sabe curar. Y sí, efectivamente, maneja muy bien las hierbas, conoce de esto, conoce de lo otro, pero también y muy pronto conoce de cosas que estarían prohibidas. Por ejemplo, curaciones para señores enfermos de enfermedades veneres, algo muy común por visitar lugares de mala nota. Es discreta, pero esto le lleva a tener contacto con personalidades de aquel entonces siendo muy joven. Y luego viene lo otro, lo obligado, espantar la cigüeña. Esa es otra cosa que aprende muy rápidamente. Hay brebajes que hacen que el producto salga pronto. Hay casos en los que hay que utilizar otras técnicas y ella va aprendiendo hasta que finalmente se le muere una de estas chicas. Esto ocasiona que tenga que abandonar a la familia y que tenga que ir a rodar por ahí. Con 17 años, jovencita, guapa, no le tomaría mucho rato estar en las calles ofreciendo servicios como prostituta. Después de eso comenzaría a destacar en otros ámbitos. Comenzaría a regentear. Sabía de la gente, sabía los nombres, conocía personalidades, se había relacionado con ellos. Así es que comienza a darse cuenta de que hay ciertos estratos sociales en los que hay una promiscuidad y una perdición tremenda. Y que hay un negocio potencial en ello. Comienza a regentear. Casas de mala nota. Y comienza a tener ingresos importantes de estos. Su negocio es la prostitución. Pero según se cuenta, no solamente es la prostitución como tal de chicas, sino también la prostitución de menores. Comienza a darse cuenta que hay círculos de gran capacidad económica que buscan perversiones, literalmente. En el año 1909, Enriqueta Martí es detenida por un incidente en uno de sus lugares de trabajo, en una de estas casas en donde mantiene. Casas de mala nota. El incidente termina con la muerte de un niño y el arresto de Enriqueta por explotación infantil. Pero junto con Enriqueta son detenidos varios de los clientes. Uno de ellos es un joven, hijo de un acaudalado empresario. Un hombre de una posición social muy alta y con muchas conexiones. Así que, muy pronto, el chico está en la calle. Este, el que fue arrestado, está libre. Y muy poco después, Enriqueta también lo está. El expediente judicial, que era bastante grave porque involucraba prostitución, explotación de menores y probablemente asesinato, se pierde. No pierda de vista esto. Es un delito detestable, es un delito de mucha gravedad y sale libre. Unos pocos días después de haber sido arrestada. Por ello es que, cuando la detienen por segunda vez, la policía sabe quién es, la conocen. Pero la historia de esta mujer también incluía por ahí dos o tres cosas más. Lo primero es que había contraído matrimonio. Sí, unos diez años atrás, teniendo unos treinta años, se había casado con un pintor, Juan Puyaló. Un pintor poco conocido y muy probablemente poco exitoso. Pero era un sujeto de buenas intenciones. Amante de la naturaleza, seguidor de la herbolaria. Se alimentaba comiendo alpiste, según él mismo lo narraría, dado que creía que eso era sano. Había contraído matrimonio con ella y, en sus declaraciones posteriores ante las autoridades, afirmaría que nunca procrearon, nunca pudieron tener hijos y que muy pronto, a unos tres años del matrimonio, se habían separado, ya que ella no dejaba la prostitución y, obviamente, él no quería eso. Así es que, al final, se habían separado. Entre otras cosas, durante esas primeras preguntas y respuestas, quedarían claras varias situaciones. La primera de ellas es que Angelita no era su hija, como lo había dicho. Ella nunca había tenido un hijo. Segundo, era hija de la hermana del buen Juan Puyaló. Se la había robado. La mujer le había pedido ayuda para dar a luz y, al momento de dar a luz, Enriqueta le había dicho que la niña nació muerta y se la llevó y la había criado como propia. Bueno, con las limitantes que eso significaba siendo Enriqueta. El hecho es que va aclarando esto. Hasta ese punto, no era un delito atroz lo que se le acusaba. Ella podía afirmar que no había robado a la niña, sino que la había encontrado. Venían los interrogatorios y ahí es cuando comienza la historia negra. La historia negra. La policía comienza a preguntar aquí y allá. Lo primero que hace es preguntar con los vecinos, quienes indican que la mujer lleva una vida muy extraña. Señalan aquello de que por la mañana sale vestida como mendiga a pedir limosna y que pide limosna en diferentes lugares, suele comer en las casas de caridad o recoge lo que sobra del rancho, de la comida de los soldados y de los guardias para llevarlo y comerlo por ahí ella. Viste andrajosamente y tiene una apariencia de una pordiosera. Sin embargo, los mismos testigos aseguran que por la tarde, antes de que caiga la noche, suele salir vestida elegantemente, montarse en un carruaje y perderse en la ciudad. Esto resultaba ser conspicuo. Las autoridades también comienzan a encontrar algunos otros testimonios. Por ejemplo, hay una vecina, la misma Clementina Elías y otras, que aseguran que en esa casa, en el entresuelo 1A del 29 de la calle Poniente, también había un niño, al que todos conocían como Pepito. Pocas veces hablaban con él, si no es que ninguna, pero lo habían visto junto con Enriqueta y con la niña. Pero Pepito no está en el momento. Cuando se le pregunta a Enriqueta dónde está Pepito, ella responde que lo ha llevado al campo, porque estaba enfermo. Y cuando se le pregunta quién era Pepito, ella reconoce que existía el niño. Asegura que le había sido encargado el niño, puesto que la familia no la había podido sostener y se lo habían dejado para que ella lo cuidara, pero al enfermar el niño, lo había llevado al monte, al campo, allá con unos parientes a que lo cuidaran. Cuando se le pidieron más detalles, excusó de decirlos. Pero empieza ahí la cosa más terrible, porque cuando se le pregunta a Angelita, es decir, a la niña que vive con ella, acerca de Pepito, ella dice haber visto a Enriqueta, tomar a Pepito un buen día, ponerlo en la mesa y con un cuchillo asesinarlo. Después, al darse cuenta que lo ha matado, ella va a su cama, se mete y se hace la dormida. Cuando se le pregunta qué sabía de Teresita, de la otra niña, le parece que ha llegado unos días atrás y que lo primero que hizo su madre fue cortarle el pelo. Angelita creía que Enriqueta era su madre. Después es detenido el abuelo, el papá, el lindo, como le decían, el señor Martí, quien no tiene idea de nada. Es un hombre muy mayor y no sabe qué fue lo que ocurrió ahí. Después es entrevistado Puyaló, que afirma que nunca hubo hijos. La información sigue creciendo, pero las autoridades de aquel entonces revelarían haber comenzado la búsqueda y la búsqueda resultaba atroz. Habían encontrado restos humanos en diferentes casas que habían sido propiedad de Enriqueta y en donde había tenido negocios. En San Feliu de Lobregat, de donde era originaria, en aquella casa habían encontrado restos de personas enterrados en la parte de atrás de la casa. En la calle Talleres, en donde había tenido también un negocio de prostitución, se encontraron restos humanos y restos de cabellera, probablemente infantil. Los restos humanos correspondían a niños de entre 3 y 11 años. Diversos restos. Los del caso de la calle Minerva, igualmente fueron encontrados en la zona de un pozo de desechos, se encontraron restos. Se encontró ropa ensangrentada, un cuchillo ensangrentado y dos cabelleras rubias, que correspondían a niñas. De acuerdo con el testimonio de las autoridades, también se encontraron numerosos frascos con compuestos en el interior, que parecían ser sangre coangulada y grasa, en apariencia grasa humana y restos. El hecho es que los primeros reportes de aquellas pesquisas eran alarmantes en extremo. Fueron filtrados a la prensa que hizo noticia tras noticia. En un mismo día publicaban cuatro versiones diferentes de una noticia. Había una venta masiva de periódicos. La población estaba enardecida ante semejante situación. ¿Cómo era posible que estuviera ocurrido? ¿Cuántos niños estaban perdidos? ¿Cuántos estaban muertos? ¿Cuántos había asesinado esta mujer? La búsqueda siguió adelante, llegando hasta la calle de las flores, la famosa casa azul. Esta mujer tenía además un negocio de herbolaria donde vendía remedios. Así es que se asocia todo. Dentro de lo que se ha buscado, hay quienes aseguraban que, si bien las primeras habitaciones de la casa de la calle puniente eran miserables en extremo, en la parte de atrás, bajando unas escaleras, había una habitación en donde era todo lujo y había ropajes elegantes y cosas. Parte de la leyenda negra de la historia que se cuenta. Las pesquisas siguientes llevaron a encontrar restos humanos escondidos. En una de las casas estaban escondidos en una pared falsa. Al derribar la pared aparecieron los restos. En otra de las casas, arriba del quicio de una puerta, en lo que en alguna época había sido una especie de clóset, fueron encontrados más restos. En el pozo de una letrina de desechos, ahí encontraron en el terreno. Lo que dijeron los medios en aquel momento, informados por la propia policía, es que los restos consistían generalmente en cráneos, huesos de manos, casi completas, fémures, etc. La mujer era entonces un caso más grave, porque cuando se le pregunta qué era todo esto, ella intenta de alguna forma distanciarse y asegura que tiene clientes y asegura esto y lo otro, pero no dice nada en claro. Las autoridades, según se reportaba en aquel momento, encuentran unos libros en donde están anotados nombres con claves, con contraseñas que resultaban extraños. Por supuesto que esto, al llegar a los medios de aquel entonces, principalmente periódicos y pasquines que se vendían en los diferentes horarios del día, había pasquines, libritos que se vendían como la extra, hace que crezca una indignación enorme. Sobre todo porque lo que se comienza a publicar, que las más de las veces ni siquiera estaba fundado en la información policíaca, es que la mujer mataba a los niños para vender la sangre a las personas tuberculosas de las clases sociales altas. Después preparaba a los ungüentos aquellos sacándole la grasa al cuerpo del niño. Después molía los huesos y preparaba pósimas para curar enfermedades venéreas. Después molía los órganos para otras cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello siguió creciendo con opiniones que iban de lo más variopinto. Algunos diarios presentaban la nota como nueva información acerca de la terrible Enriqueta Martí. Y en realidad el artículo mencionaba que Enriqueta Martí estaba bien y estaba presa. Y luego venía en el artículo otro comentario político de algún asunto, una crítica para tal. De tal manera que aquello se vuelve un relajo tremendo. Enriqueta está en prisión, de hecho. Y estando en prisión intenta quitarse la vida. Primero tratando de cortarse las venas con un objeto romo, una cosa absurda. De acuerdo con lo que se informó con un elemento que le daban a las reclusas para comer, intenta cortarse, pero es algo de madera. Entonces no tiene mucho sentido. Después se informa que intentó suicidarse colgándose con su propia cabellera, ahorcándose con su propia cabellera, lo cual tampoco embona por ninguna parte porque la cabellera no le llegaba para tanto. No pierda de vista usted todos estos pequeños detalles. Finalmente los testimonios se acumulan. Hay testimonios muy certeros. El de Angelita, la niña que afirma haber visto a su madre matar a Pepito. El hecho de que ella reconozca que estaba Pepito. Pero luego todo lo demás es muy confuso, muy variado. La muerte y el misterio. Más o menos un mes después de haber sido capturada, las cosas son muy raras. La prensa ha dejado de estar publicando notas tan constantes, como que la gente ya está cansada. De hecho, las dos niñas, tanto Angelita como Teresita, han ido de teatro en teatro, de iglesia en iglesia. Les han dado donativos, les han abierto una libreta de ahorros para el futuro. Vaya, la sociedad ha respondido caritativamente a las dos niñas y con bastante razón, porque la habían pasado muy mal. Teresita vuelve con sus padres. Angelita es encargada a otra familia. Pero el grueso de la gente deja de interesarse por el tema. De pronto, la noticia de sensación del momento ya no es Enriqueta Martí, sino el hundimiento del Titanic, que ocurriría por ahí cerca en esas fechas. Es tal la situación que poca gente se percata de aquella pequeña nota en el periódico. Una pequeña nota del 13 de mayo de 1913. Enriqueta Martí había muerto en prisión. Las reclusas habían pedido permiso de velarle y finalmente el cuerpo había sido arrojado a la fosa común. Final de la historia. Nunca llegó a juicio. Nunca tuvo que enfrentar un juez en donde se le preguntaría quiénes eran sus clientes. Nunca tuvo que denunciar a nadie. Y la historia terminaba ahí. Se sabía de los horrores que se contaba. La prensa había hecho de las suyas. Pero queda la pregunta. ¿Realmente cazaba niños? Los relatos que surgieron en ese periodo de tiempo aseguraban que Enriqueta tenía una especie de ejército de mendigos y por dioseros que iban por las calles viendo niños que estuvieran solos o descuidados para abducirlos y llevárselos. Se contaba que ella se encargaba de procesarlos, sacrificarlos, matarlos como quiere usted verlo y extraer la sangre que era vendida en los altos estratos de la sociedad a las personas enfermas. También se decía que muchos de los cuerpos nunca serían hallados porque eran molidos y vendidos como remedios con los huesos molidos. También surgieron otros relatos acerca de atrocidades que cometía. Por ejemplo, que vendía niños de tres años para fines de prostitución. Que hacía horrores con los niños que nadie quería. Vaya, era un monstruo, según la imaginación popular y también según los propios periódicos de la época. La gran pregunta es ¿qué tan cierto era todo esto? Y entonces tendríamos que apegarnos a dos o tres aspectos. La única evidencia firme que hay es que los primeros peritos, los primeros policías y los primeros forenses que intervinieron en el caso determinaron que los huesos hallados correspondían a niños. Y además, en un número de por lo menos 12 restos óseos hallados. 12 osamentas de niños diferentes hallados. En algunos de los datos que se aportaron en los primeros momentos se aseguraba que se había encontrado ropa. Es decir, que junto a los restos todavía había ropa. Como por ejemplo, un dato macabro era el hallazgo de un calcetín perteneciente a un niño que había sido seriamente surcido en repetidas ocasiones, lo que demostraba que era un niño de una clase social muy pobre, porque además había sido remendado con diferentes colores. Evidencia de que era alguien que no tenía para comprar ropa nueva. Otras prendas de vestir, según en los primeros informes, revelaban lo mismo. Niños en condición de pobreza. Sin embargo, tras la muerte de Enriqueta Martí en la prisión, se argumentó que estaban equivocados los forenses. Y que, en realidad, lo que habían encontrado en las casas y en San Feliu de Lobregat no eran restos de niños, sino restos de pollos, conejos y muy probablemente gatos, que habían sido utilizados para confeccionar sus pócimas. El único resto humano que fue encontrado fue encontrado en la calle Poniente, en el número 29, en su domicilio, y eran restos pertenecientes a un varón de unos 25 años, muy probablemente exhumado de un cementerio. Es decir, que eran restos viejos. No era alguien que hubiera asesinado a Enriqueta, sino restos que habían sido tomados del cementerio. ¿Por qué le digo esto? Porque esto se dijo después de la muerte. Y contradecía por completo los primeros informes. El hecho de que se dijera que los forenses se habían equivocado y habían confundido restos de pollo, conejos y gatos, con restos de niños, resultaba por demás extraño. El hecho mismo de que hubiese dos reportajes posteriores a la muerte en donde un periodista afirmaba que nada de lo que se había dicho era cierto. Uno de los periodistas describió haber entrado a la casa de Enriqueta Martí y haber encontrado un lugar miserable, pobre y en donde jamás encontró ropas elegantes y tampoco encontró ninguna evidencia de un crimen. Posteriormente, uno de los forenses aseguró que la sangre que se había encontrado por todas partes de la casa pertenecía a la propia Enriqueta, quien padecía un cáncer uterino que le provocaba hemorragias terribles. De hecho, lo que era cierto es que tenía un cáncer uterino agravado. Era una mujer muy enferma. El certificado de defunción expedido en la prisión señalaba como causa de la muerte cáncer de útero. Era relativamente cercano a la captura. No se esperaba que muriera tan pronto. Era una mujer de 43 años, pero el cáncer no reconoce. Por lo tanto, la información ahora mejorada y actualizada revelaba que los medios se habían puesto muy alegres al momento de presentar la noticia y que muy probablemente Enriqueta Martín no había matado a nadie. Fin de la historia. Tomémonos un café y mandemos saludos. Pero nos quedan muchas dudas. No sea usted. La otra versión. En base a esas informaciones posteriores, en épocas recientes se ha tejido una trama en donde queda claro que Enriqueta Martí era una mujer que se había visto obligada a la prostitución. Que se había visto obligada a vender remedios caseros y que tenía contacto con las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, habría sido tomada como un chivo expiatorio. Dado que había mucha criminalidad, dado que había muchos niños perdidos y había una tensión social enorme, se le habría señalado como un chivo expiatorio. El hecho de que tuviera a Teresita Guitart fue explicado por su propio abogado, quien aseguraba que Enriqueta Martí había perdido a un hijo de 10 meses de edad, que había muerto por malnutrición y que en un delirio había optado por secuestrar a Teresita para que fuera su hija. Eso fue lo que explicó el abogado ante las autoridades. A partir de eso, diversas teorías aseguran que Enriqueta Martí nunca fue una asesina. Y que fue la forma de decirle a una sociedad tensa, con un resentimiento de clase tremendo, decirles, miren, sí, hay una asesina terrible, pero era de ustedes, era gente de ustedes. Así es que no nos culpen a nosotros porque era gente de ustedes y ella era la que mataba a los niños y era de ustedes, de su clase, no de la nuestra. Se intenta presentar esto como una posibilidad actual, basándose en el certificado médico de la prisión y demás cosas. He de señalar que en su momento, cuando murió, había diversas teorías. Había quienes aseguraban que fue envenenada, otra que le pagaron a las reclusas para que la mataran, porque la alta sociedad que estaba correlacionada con ella no quería que se revelaran nombres y si ella iba a juicio y era enfrentada con el garrote vil, porque era lo que le esperaba, ir a dar al garrote vil, una forma de ejecución muy triste, muy dura, probablemente revelaría los nombres, por ello la habían asesinado. Era una de las cosas que se decía en ese momento. Pero existe esta otra versión más moderna en donde se dice que fue un chivo expiatorio y que además tenía dos o tres agravantes, ser mujer, ser prostituta y ser pobre y que por ello fue acusada. Esta teoría suena humana, suena correcta, lo reconozco, suena bien, salvo por dos o tres cosas. Primero, los médicos que la examinaron en prisión, que determinaron que tenía el cáncer de útero, también determinaron que nunca había tenido hijos. Por lo tanto, la teoría aquella de que había perdido al hijo de diez meses por malnutrición no es correcta. Su esposo, Joan, el pintor, aseguró que nunca habían procreado, que no había podido concebir, que no podía concebir. Y eso tiene sentido porque había ejercido la prostitución durante mucho tiempo. Probablemente estaba muy enferma de muchas cosas. No tuvo hijos. Pero además, si quería tener una niña, ya la tenía. Se había robado a Angelita desde bebé. La había criado desde bebé. A su madre le dijo que estaba muerta al nacer y ella se encargó de criarla. Al momento de que fue recuperada Angelita, tendría unos seis o siete años. Así es que no. Había toda la intención del rapto. El robo de Teresita fue muy preciso. Se acercó a la niña, le dijo, oye bonita, ¿quieres unos dulces? Yo tengo dulces, ven conmigo. La niña, con esos ojos de plato de haber visto el mundo que no tiene a la mano, que lo ha visto por ahí, pero no lo tiene. Y ahora esta mujer linda le ofrece unos dulces, se va con ella. Metro se adelante, la sujeta fuerte. Cuando la niña intenta defenderse o algo, la envuelve con un trapo como si fuera un hilacho y sale corriendo. Escoltada y protegida por sus ayudantes. Eso fue lo que declaró la niña. Obviamente hay una visión muy confrontada. Una con otra están confrontadas. No hay forma de saber exactamente de qué murió, porque, obviamente, si usted tiene en cuenta que el único documento es el certificado de la prisión, pero tenga en cuenta que tres años antes había sido liberada cuando se perdió su expediente acusada de explotación sexual infantil. Es decir que la corrupción estaba ahí. Podían haberle puesto lo que fuera el certificado de defunción. ¿No se puede exhumar? No, no se puede exhumar. El cuerpo fue arrojado a una fosa común que años después fue tapada. Por lo tanto, no tenemos forma de saber realmente de qué murió. ¿Cuál siquiera era el esqueleto? ¿Cómo saberlo? El asunto está en que los testigos de aquel entonces afirmaban que sí hubo los crímenes, que sí hubo todo esto y que sí fue real. Desde mi punto de vista, la idea de que Enriqueta Martí fuera un chivo expiatorio es sumamente contradictoria. Y le explico el por qué. El hecho de que fuera perteneciente al rabal no significaba que eso fuera una distensión social. Al momento en el que se sabe que esta mujer robaba niños de la gente pobre para procesarlos y preparar ungüentos que se vendían a la gente rica, que sin escrúpulos los compraba, a pesar de saber que eso significaba la muerte de un pequeño pero de la clase pobre, eso hubiera encendido aún más el encono de estas personas, de toda esta gente que ya tres años antes se había levantado y había demostrado el músculo. Como sociedad habían demostrado el músculo, la fuerza. Así es que cuando comienzan a darse cuenta de los crímenes que esta mujer hizo y de su relación con los altos niveles sociales, obviamente se dan cuenta que esto no es un chivo expiatorio, sino una bomba de tiempo. Aceptar que esta mujer vendía para allá significaría que esta turba, esta gente que ahora estaba un poco tensa pero no estaba levantada, se emplazara. Por lo tanto, lo ideal sería decir no, todo fue un error, usted perdone, se murió de cáncer. Así es que la teoría de que fue chivo expiatorio no funciona, no servía. Todo lo contrario, haberla acusado abiertamente habría significado un levantamiento social. Haber negado la acusación, haber hecho nuevos artículos de prensa diciendo que no era cierto, haber convencido a los forenses de que admitieran que se habían equivocado y que eran huesos de pollo, de gato y de conejo, no era un tema tan difícil. Y era una forma de aliviar una tensión que estallaría en cualquier momento. Claro, usted tiene la mejor opinión y estoy seguro de que muchas personas que nos hacen el gran honor de acompañarnos desde aquellos territorios tendrán sus propias opiniones. Y de antemano, extiendo una disculpa de mi parte si he pronunciado mal algún nombre, si he dado algún dato sobre alguna calle de forma errónea. Yo no vivo en aquella región, por lo tanto es un poco difícil. Pero lo que me queda claro es que desde un punto de vista social, la excusa de que esta mujer era un chivo expiatorio no es prudente, no es lógica. Es posible que fuera el monstruo que se decía, es posible que la historia oficial haya sido cercana a la realidad, mientras que la historia pública fuera engrandecida para vender más diarios. Así es que de nueva cuenta tenemos las tres figuras. La figura real, lo que realmente fue, lo que se quiso presentar a la sociedad y lo que los medios y la imaginación popular crearon. La vampira del rabal. ¿Usted qué opina? Y después de platicar de estas cosas terribles como las que hemos platicado ahora, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos y felicitaciones? Antes que nada, déjeme felicitar a Nahuel Iván. Lo felicita su papá, Jorge Rafael, de Vórtica del Files. Jorge Rafael felicita a Nahuel Iván, que tiene 24 años, le dice que lo quiere mucho, que toda su familia lo aprecia. Son varios, están, por ejemplo, Sofía, que es la princesita de dos añitos, Bruno de ocho años, Santiago de diecinueve, y todos lo quieren mucho y desean que sea una persona exitosa, que le ponga ánimo, que no se deje vencer por las adversidades. 24 años, hombre fuerte, plenitud, es una buena etapa. Nahuel Iván, aprovechala, que sea para bien. Y claro, siguiendo adelante, tenemos saludos para Dulce Rodríguez, Mauricio Alcalá, Blanca y John, que nos escuchan cuando están trabajando. Misael y Yasmín, son la familia Rodríguez Cruz y también nos escuchan en familia. Mónica López, que está en Argentina. Ángeles Cuevas, que cuida a su mamá de 95 años y ambas nos escuchan. Eso es muy bonito. Qué bueno que cuida a las personas mayores. Celebramos eso. Yesenia Samidio y su hermana Ruth. Nani Lisha, Henry Grandón, que está en Talca, en Chile. Elizabeth Ocampo y su esposo Gerardo, que están al otro lado, en California, y también nos escuchan allá. Jaime Duenas, él es un trailero que está en California, en los Estados Unidos, y nos oye mientras maneja. Alguna vez cuéntenos sus historias, Jaime. Seguro que las tiene. María García, Rogelio Licona, El Salvarado, que también nos acompañan siempre. Peacemaker Joe, su esposa Anel y sus hijas. Que todos nos escuchan siempre. Están en Laredo, Texas. Rosario Rodríguez saluda al señor Villa Clareño, que le recomendó el canal. Muchas gracias. Están en la Florida ellos. Flaquita Perdomo y su hija Chayito, que están en Honduras. Un abrazo a ambas. Gracias por acompañarnos en la hermana República de Honduras, territorio hermano de México. Verónica Altez, que está en Uruguay y desde allá nos escucha también. Queremos felicitar también a J. Tom. J. Tom está en Panamá y cumplió años hace poquito. Rosa América, que está en Jutepec, Morelos. Y su mamá Silvia y su hermana Silvia, que nos oyen con mucho cariño siempre desde Morelos, en el centro de México. Un lugar muy agradable, por cierto. para José Agustín Cadanedo, en Montreal. Él está un poquito malito, pero va a salir adelante muy pronto. Se siente un poco mal. Le deseamos que se recupere, que recupera la fuerza, la salud y que se vuelva indestructible. Le mando un fuerte abrazo Rosalina Ibarra y también José y Luis, que le desean lo mejor de lo mejor. A cuidarse mucho, José Agustín. A cuidarse mucho, que además seguro está haciendo un frío bárbaro por allá. Nubdi Alvarado. Ella nos platica algo muy simpático. Ella está en Estonia, en el norte de Europa. Allá está, tiene un novio que es de Estonia y el novio no habla español, pero quiere aprenderlo. Así es que le ponen el programa para que vaya aprendiendo y es como va relacionando las palabras. Eso nos emociona mucho. Nubdi, le deseamos mucha suerte en aquellas regiones bellas del mundo, pero muy frías. Un abrazo también a su novio, que aprenda pronto el español para que le pueda decir palabras bonitas. Acuérdese usted que el español es una lengua que existe para hablar con el de arriba. El francés es para conquistar las chicas y los otros no se los digo porque a veces suena feo. Y por último, quisiéramos despedir a un amigo. Nuestro amigo Juan Antonio González Martínez. Ha empezado el viaje un poco antes que nosotros. A partir, después de una enfermedad larga, rodeado por sus seres queridos, por su hijo, por Marco Antonio, un joven excepcional que estuvo a su lado cuidándolo, ellos gustaban de oír el programa. A veces no podían oírlo juntos, obviamente, pero al día siguiente lo comentaban. El último programa que escuchó nuestro amigo fue Las profecías del fin del mundo y tuvo oportunidad de platicar con su hijo. Nos alegra que hayan tenido esa cercanía y a nuestro querido Juan Antonio le deseamos buen viaje, amigo. Vuela pronto, vuela ligero. Que este viento suave y cálido te acompañe siempre a la espalda, siempre llevando, siempre guiando, siempre, hasta llegar a tu destino. Y cuando estés allá, acuérdate de los que se quedan. Y ya que estás tan cerca del de allá, a ver si puedes pedir algunas bendiciones para los que se han quedado. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.